bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de youtube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores el día de hoy tenemos a dos personas que son presidente y vicepresidente de esta empresa eso que ustedes ven ahí driver rd que es una plataforma dominicana que tiene todos los permisos aquí tenemos otro brochure una plataforma dominicana de de taxi online como uber como didi como cabify como in driver pero que criolla y que está enfocada en prestar ese servicio de manera segura y verificando a los conductores no solamente vía digital sino que lo propio el presidente y el vicepresidente y eso lo explicarán van a depurar a los conductores personalmente yo le puedo hablar porque yo he trabajado como uber y cuando yo fui uber uno sabe que que ahí la regulación no es tal y que hay mucha queja con el tema de los robos y la inseguridad en la plataforma digital de medios de transporte por el propio tema de la inseguridad y de los robos que todos han vivido y el que no lo ha vivido lo conoce así que presentamos a julio durán presidente de driver rd y león mella vicepresidente de driver rd para que nos expliquen esta propuesta que ya hicieron un lanzamiento formal y está disponible para todas las personas en república dominicana bienvenidos buenas buenas pero un placer estar aquí en este programa tan importante es decir como ya tú adelantaste algo este lanzamiento fue en el hotel catalonia ayer un éxito realmente donde anunciamos a la prensa la seguridad que tiene esta plataforma la depuración de todos los choferes con su papel de buena conducta y viene a competir a buen precio y viene a dar paz en medio de tantas situaciones de atraco que han venido sucediendo donde no es solamente perdón que te interrumpa según tú me dijiste no solamente el papel de buena conducta sino que ustedes lo van a ver visualmente o sea físicamente a los conductores antes de contratarlo exactamente mira nosotros hicimos un sistema de depuración de nuestros conductores actuales y le dimos capacitaciones a nuestros conductores actuales para pasarlo a esta plataforma seleccionando los mejores vehículos que tienen las empresas convencionales que están debajo de driver ok usted le están llevando de los tacitas de base a la plataforma pero con una depuración con una depuración porque tú sabes que también en ese tipo de compañía se dan algunos casos pero no tan fuerte como lo que estamos viendo en las multinacionales ahora hemos abierto ya el parque para que los conductores de las otras plataformas o conductores que no están en las empresas convencionales nuestras también puedan registrarse y trabajar pero con un filtro papel de buena conducta tienen que presentarse en los prados a nuestras oficinas y ahí entonces conversamos con ellos le damos una hoja para que la firmen que tienen que cumplir con todo lo que dice esa hoja y que tienen que saber que van a ser monitoreados en la misma plataforma porque son conductores que ya nosotros conocemos ok lo que están con nosotros y lo que vienen de afuera serán depurados también y se le da seguimiento pero lo importante que el cliente va a tener donde llamar y donde visitar el cliente puede ir a los prados o sea vaya a reclamar pero no a reclamarle como como a uber por ejemplo que si te pierde algo con uber tú va a hablar con un agente de una oficina que realmente no es aquí que está porque son en panamá exactamente o sea ustedes están aquí ubicados aquí estamos aquí y el cliente el cliente de república dominicana que usa y usó las empresas convencionales sabe que nosotros damos respuesta lo sabe que damos respuesta sabe que si se dirige a nuestras bases nosotros le mandamos a buscar el chofer y se lo sentamos al frente porque yo he dirigido empresas en este país antes de estar en esta posición he dirigido una de las empresas más grandes por cuatro años todo el personal operativo operacional entonces el cliente de aquí sabe que nosotros damos respuesta pues ya con esta plataforma usted podrá escribir por correo habrá un número de teléfono usted puede enviar la foto del chofer por whatsapp y decir este chofer me hizo tal cosa inmediatamente si el cliente quiere dirigirse a mi oficina nosotros le buscamos el chofer y se lo sentamos ahí y si hay que entregarlo a la justicia lo entregamos también si cometió algún hecho que lacere la tranquilidad de nuestros clientes y nosotros queremos decir algo ustedes vinieron hace un tiempo con una queja de que la plataforma como uber cabify in driver etcétera creo que cabify no salió del país salió del país pero la plataforma digamos digitales de transporte no tienen unos permisos que deben de tener y ustedes lanzan esta plataforma y me cuentan que ustedes si tienen ese permiso y que su registro de permiso es 001 ustedes le pueden explicarnos eso y cuál es ese permiso y por qué no lo tienen ellos entonces gracias Piro por aceptarnos nuevamente aquí gracias a los que puedan ver este video que esta publicación en el canal de youtube somos pueblo nosotros como empresa dominicana decidimos unificarnos y lanzar este proyecto pero con toda la ley cumpliendo la ley 63 17 nos dirigimos al intran cumplimos todos los requisitos y logramos tener nuestra licencia número 001 2022 la única plataforma en república dominicana con una licencia del intran como corresponde como anda la ley la tiene driver la más nueva porque entonces la más vieja no la tiene la más vieja no la tienen no han querido no han completado su proceso no sabemos por qué porque nosotros nos pusimos la disposición cumplimos todo en menos de seis o siete meses logramos cumplir todos los requisitos y tenemos nuestra licencia primero para garantizar seguridad porque la seguridad es esencial en estos tiempos ahora mismo con lo con alto nivel de criminalidad que hay la sociedad se cuenta se encuentra se encuentra es miedo es miedo es un miedo total no puede salir en las calles no se siente segura actualmente la gente sabe el público sabe el pueblo sabe que la mayor seguridad en servicio de taxis la brindan las empresas tradicionales ahora hemos venido a hacer una combinación de varios elementos a nivel tecnológico con la plataforma driver rd para así alimentar y cumplir todas las necesidades que tengan los clientes especialmente básicamente básicamente en la parte de la seguridad la seguridad en la parte de la seguridad la seguridad es importante en todos los aspectos especialmente cuando se trata de transporte donde usted tenga la confianza donde usted tenga este 100% seguro de que tú mandas un familiar va a la familia va a llegar un chofer educado tus hijos a la escuela tus hijos a la escuela va a llegar un chofer en buena un vehículo en buenas condiciones un choferes con buena imagen un vehículo con un ambiente bien cómodo para el cliente y eso va a ayudar va a ayudar a que el público dominicano tenga una plataforma netamente dominicana hecha en Estados Unidos específicamente en la ciudad de Nueva York por una empresa llamada Limousy Software que no está dando el espalda y el apoyo como corresponde la plataforma cuenta con cobro de tarjeta de crédito débito tanto también efectivo eso le iba a preguntar o sea porque la gente una de las quejas que hay con el servicio tradicional y no solamente está si te hablo hasta lo colmado tienen verifón ahora ya la costumbre en general del pueblo ya paga con tarjeta por el propio tema de la seguridad que nadie quiere andar con dinero arriba entonces tienen el servicio para tarjeta de crédito y tarjeta de débito es seguro sí sí 100% seguro usamos de la empresa una local y una internacional ok una localizada en España Visanet, Paylan Visanet, Paylan ok no Visanet eso lo trabaja todo el mundo entonces está garantizado todos los datos son totalmente privados la aplicación en sí no maneja la información de la tarjeta de crédito simplemente sirve de canal para que la empresa Visanet y Paylan puedan aplicar los pagos de los servicios o sea los datos están 100% seguros si la gente tiene alguna duda puede contactar a través de redes sociales que estamos como driver RD así mismo en las redes sociales y tenemos toda la información del lugar a través del número de contacto todo lo que necesite el público a nivel general está disponible informarle también a la población de que para nosotros conseguir este permiso para poder operar tuvimos que agotar todo todas las documentaciones pero las plataformas que operan actualmente en este país no tienen el permiso por el Intran que tenemos nosotros como plataforma y que no quisimos salir a este lanzamiento hasta no tener todo para que no haya nadie que se nos pare al frente y nos digan cómo pueden operar ustedes en este país sin ustedes no tienen permiso no y ustedes lo criticaron y no lo hicieron y van a salir ustedes igual que lo que criticaron no nosotros nos sentamos hasta no tener el permiso del Intran porque para mí fue muy cuesta arriba sentarme en el Senado de la República con Uber y los senadores y preguntarle a Uber por qué trabajan en este país sin permiso por qué no pagan impuestos por qué no cumplen con nada y la representante de Uber en ese momento su respuesta fue que ella no sabía nada yo no tengo respuesta de ese tema no tenía conocimiento o sea ella fue a la invitación pero fue para introducirse y decir que ellos no hacen un trabajo de taxi en este país que ellos lo que hacen es conectar una persona con otra y yo le hice la pregunta y démele un nombre a eso ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? sin embargo esta plataforma que estaba en sus inicios en ese momento ya tenía su RNC y estaba legalmente constituida pero no tenía el permiso del Intran y yo no quise salir ni quisimos salir nosotros sino tener el permiso también la plataforma que nos está dando el soporte a nosotros que es Limousy Software una plataforma multinacional o sea tiene en Nueva York alrededor de más de 400 bases trabajando todas juntas en un network estamos hablando con una empresa norteamericana a que está haciendo esto mismo allá exacto eso está allá ok ustedes están importando ese modelo de esa plataforma digital de transporte a República Dominicana con algo que ya funciona con algo que ya funciona exacto la gente tiene que entender que esto es lo tradicional convertido en digital con la misma seguridad que siempre hemos dado y la misma respuesta que siempre hemos dado a los clientes de República Dominicana por eso invitamos a los clientes a descargar driver RD a utilizar driver RD y a darse cuenta que es la misma calidad pero con seguridad y a nivel de precio como ustedes al que inicia por primera vez le hacen una oferta o tienen precio competitivo eso vamos a hacer ahora nosotros tenemos un banderazo de 75 pesos 15 pesos el kilómetro ok pero venimos para introducirnos con ofertas para los clientes para el cliente para su primer viaje y también invitar a todos los conductores todos los que quieran conducir a una plataforma justa una plataforma equitativa mira yo le voy a decir algo yo si ustedes yo fui Uber la queja más grande es lo que le quitan al que trabaja Uber un 35% oye eso es una vaina y ahora es peor porque yo fui ya hace unos años pero el que trabaja en Uber es al grito que está con todo lo que le quitan si ustedes hacen una plataforma y le garantizan que lo que ustedes el beneficio de ustedes no va a ser tan abusivo como el de Uber muy probablemente van a reclutar muchos conductores no va a ser abusivo no va a ser abusivo nosotros vamos a trabajar actualmente gratuito para el chofer actualmente actualmente para que el chofer y garantizamos que el porcentaje va a ser mucho menor que lo que cobra por ejemplo la plataforma Uber y de manera competitiva con las otras demás plataformas o sea si nosotros estamos dispuestos porque sabemos lo que vendemos y sabemos lo que se esfuerza un chofer todo lo que lleva, todo lo por menor en el gasto de vehículos, mantenimiento, piezas incluso tenemos una propuesta más adelante para los mismos choferes a través de ya empresas de respuesta que se han acercado a nosotros para ofertarle el servicio en el mismo lanzamiento pidieron en el lanzamiento hubieron personas que me contactaron y pidieron participar para dar oferta de batería, goma todo el tipo de cosas claro porque el que está traseando el carro necesita un mantenimiento un mantenimiento pero la importancia también del conductor que sale de aquí de la capital y va a Santiago y allá va a copiar allá le va a caer un servicio va a la Romana va a Baní San Cristóbal si porque ustedes como tienen las redes también de la base también ustedes van a hacer pregunto eso ustedes van a la clientela que te llame por teléfono ustedes le van a hablar de la aplicación también o sea ustedes están visualizando te lo pregunto porque aunque la base se va a mantener el taxi de base yo entiendo que la mayoría es para acá que va no el futuro es ese el futuro es ese ya realmente las bases tradicionales el que la quiera tener operando abierta la puede tener porque yo no le puedo impedir eso a ningún dueño de base pero el futuro es este que realmente mi hija que tiene 12 años si no la puede pasar a buscar el chofer ella pueda pedir un taxi de esta plataforma y que me la lleve al apartamento entiende o sea que haya esa seguridad y más adelante no descartamos la posibilidad de que usted reserve un servicio y quiera que un adulto vaya en el taxi a recogerle a su hijo que sea una responsabilidad en nuestra plataforma nosotros le asignaríamos un adulto que vaya en el vehículo recoja a la anciana recoja el señor que va para el médico la ayude la suba la baje le pere con el taxi parado ahí vaya y busque al niño lo lleve al colegio lo traiga un servicio un servicio ejecutivo tú digas bueno yo no puedo salir de Somopueblo y como recojo la niña déjame llamar aquí mire asígneme una persona que vaya con el vehículo me recoja la niña me la lleve haga esto aquí todo ese servicio nosotros estamos preparando pues nosotros pensamos en los dominicanos y queremos que el dominicano sienta que tiene un aliado más que un servicio de taxi un aliado junto a él no yo le deseo el mayor de los éxitos ustedes tienen la puerta abierta aquí y más que una empresa dominicana que está cumpliendo con la ley dominicana que está registrada con su RNC o sea porque una de las quejas que se tiene a la gente le gusta por ejemplo Uber y ese tipo de servicios por la facilidad eso mismo es la facilidad los precios la competitividad de precios al inicio era la seguridad pero también se ha ido descuidando el tema de la seguridad y si ustedes como dominicanos lanzan un producto dominicano que tenga uno estándar alto y un precio competitivo yo entiendo que le va a ir muy bien y también a los choferes le va a gustar eso porque que le dan yo te lo digo como yo fui chofer por el cuello que te dan si pero un 35 un 40% de cobra pero también ahorita estamos nosotros pagando impuestos en esta plataforma si y va a haber que pagárselo al estado entonces esa es una situación que yo quiero que el estado que yo sé que ven a Somos Pueblo tengan conscientemente que está estamos en una balanza injusta donde tenemos por años estas tres multinacionales Uber, Didi y Driver operando en este país poniéndose la más fácil a ellos no pagan impuestos se llevan todo el dinero hacen lo que le da el deseo en este país yo espero que nadie se levante en contra de esta plataforma porque va a tener un gran grupo de hombres dominicanos capacitados al frente yo entiendo que deben apoyarlo porque es un producto nacional eso es lo que yo entiendo que la actitud de las autoridades con ustedes es apoyarlo e incentivar a que se hagan este tipo de cosas y que si las multinacionales que están aquí ya están funcionando y tienen muchísimo tiempo funcionando y no están cumpliendo que regulen eso el permiso que tú tienes ¿por qué no lo tienen ellos? eso es muy simple porque si tú lo tienes ellos lo pueden tener no, no lo tienen no lo tienen porque no cumplen con la documentación no tienen RNC no tienen un domicilio aquí no hacen nada y sin embargo operan en este país y eso es algo deprimente Piro eso es algo que a ti te mueve que a ti te mueve indignación yo tenía en mi base 400 choferes a mil pesos semanal multiplícalo por cuatro a mil pesos lo que yo recogía un lunes y tú lo multiplicas por cuatro un dineral sin embargo yo no llego a 10 choferes por culpa de las multinacionales porque el país y el Estado ha permitido que nosotros seamos descapitalizados y seamos totalmente arruinados y cancelar empleados y cambiar de local y te voy a decir algo y suerte que ustedes hicieron eso porque si no lo hacían se quedaban fuera el vuelo no, ya había que cerrar no íbamos a existir realmente así mismo es bueno, yo reitero nosotros esperamos que el gobierno a este tipo de emprendurismo ya a un nivel más formal en este caso con esta plataforma digital de transporte le dé su apoyo eso es lo que nosotros esperamos y ustedes tienen la puerta abierta aquí gracias, lo sabemos tú y Ricardo siempre nos ayudan invitar a todos a todos los conductores que quieran conducir a los todos los dominicanos que nos buscan en redes sociales como Driver RD en todas las plataformas también en canales de YouTube Instagram Facebook y todo lo que corresponde a eso agradecerte de antemano el apoyo y a la misma población esto es un producto dominicano hecho para dominicanos un soporte norteamericano quien nos diseña la plataforma 100% funcional se van a ir haciendo los ajustes requeridos según la recomendación de los mismos clientes o sea que estamos en la plena capacidad de hacer todos los ajustes necesarios para mejorar y para darle el servicio tanto en pago de tarjeta de crédito débito como en efectivo a todos los usuarios de esta plataforma estamos en la fase de ajuste después del lanzamiento ahora en unos días estamos ajustando algunas cosas y dejando todo mucho mejor funcional ok la calle en la que ustedes están es la Garrido CM Garrido se llama ahí en Los Prados ok en la CM Garrido 14 Los Prados Distrito Nacional driverrd.com.deo por si quieren pasar por el lugar si quieren pasar ahí tenemos una oficina que parece la oficina del presidente Abinador eso está con un equipo con un call center recibiendo las llamadas recibiendo las quejas tenemos pueden la gente puede ir y ver esto nosotros tenemos un call center maravilloso donde usted va a poder comunicarse aquí en República Dominicana pero si a ti te queda un reloj en Uber o un tacita te hizo algo a quien tú vas a reclamar pero tú vas ahí al agarrido yo te busco el chofer y tú te sientes en la sala de estar ahí y yo te busco la llamada y te busco todo ahí mismo que eso es la importancia que le podemos dar su vuelta para ver las instalaciones te lo agradeceríamos allá te brindamos un café le brindamos a usted y a don Ricardo que realmente le estimamos bastante y pasamos un momento agradable ahí le podemos presentar los dirigentes de la plataforma que nos asisten de Limos y Software podemos sentarnos conversar y ya que queremos poner un anuncio también aquí no excelente vamos a hacerlo y nada les reiteramos que estamos a la disposición gracias y gracias también a las personas que siguen este canal de YouTube Somos Pueblo TV aquellas personas que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV e invitar a quienes quieran colaborar a hacerlo por esa vía muchas gracias y nos fuimos Chau!